A pesar de que la NBA había advertido a los Toronto Raptors sobre que debía controlar el comportamiento del rapero Drake durante sus partidos, el polémico aficionado de la franquicia caradiense volvió a ser protagonista en el primer partido de las finales. Eso sí, lo fue antes y después del encuentro, pero no durante. El cantante apareció en escena con una camiseta de la etapa de Del Curry, padre de Stephen Curry, en los Raptors, lo que ya se consideró como una primera provocación. Y precisamente fue con el base de los Golden State Warriors con el que protagonizó el primer intercambio de palabras incluso pareciendo que ambos se encaraban. Drake tocó la cabeza del jugador y al final del partido publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram, se ven de pelusa de cabello de Stephen Curry en mi cuenta de Bay y justo ahora. Usuario, Dramon no debería usar el 23. Y es que Dramon Green fue la segunda víctima del rapero. El enfrentamiento más esperado se vivió al final del partido cuando el ala pivot fue directamente a por él. Después de un intercambio de palabras, Drake se despidió de Green calificándolo como basura.